Estamos buscando estabilidad política. En Santiago de Chile se ultiman los detalles para la cumbre CELAC Unión Europea. Este viernes se ha llevado ya a cabo la cita previa de los cancilleres de las naciones participantes. Y en el marco del evento, el presidente de Uruguay, José Mújica, que también asiste a este foro, nos habló en una entrevista en exclusiva, entre otros asuntos, sobre los obstáculos que Latinoamérica ha enfrentado en materia económica respecto a Europa. Ignacio Jubilla nos trae más detalles desde la capital chilena. Un fin de semana típico se vive en la capital chilena con el arranque de esta primera cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea. La ciudad está revolucionada con la llegada de los 43 jefes de Estado que han confirmado su presencia y también el resto de los jefes de las delegaciones que van a continuar arribando todavía durante el sábado para allá en el día domingo participar de la cumbre de presidentes. Y el objetivo de la reunión es fomentar la inversión entre ambas regiones. Y en esta oportunidad el lema es la creación de una alianza para un desarrollo sustentable. Pero sin lugar a dudas el rasgo político sobresaliente es el contraste de las dos regiones en la actualidad, ya que por primera vez los países de la CELAC se sientan a negociar con una única voz ante una Europa asediada por la crisis. En el marco de esta cumbre, el presidente de la República de Uruguay, José Mujica, recibió en exclusiva a RT. Y esto decía precisamente sobre el diálogo de todos los países de América con la Unión Europea y sin la participación de los Estados Unidos y Canadá. Ya no estamos con el mundo como estaba hace 10 años. El gran obstáculo que tuvimos para un entendimiento en materia de economía con Europa era la mayor competitividad de la agricultura, del agro en general, de nuestro frente al europeo. Pero ha cambiado sustantivamente, porque el principal cliente que tenemos ya no está en Occidente, está en Oriente. El primer cliente de Brasil, de Argentina. Y por otra parte en esta charla exclusiva con RT, Mujica agregó que espera que la cumbre termine con importantes acuerdos comerciales entre Europa y la CELAC. Nos ha costado casi 70, 80 años hacer una reunión sin que esté el patrón del norte. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿verdad? Y juntar los pueblos caribes, ese montón de islas que hablan inglés, etcétera, pero son como nosotros, en el fondo, esencial. Estamos andando. Pero tal vez la marcha y las necesidades de la historia son más rápidas que lo que nosotros podemos andar. Yo siento que hay un desfase entre la realidad y lo que puede lograr la política. La política no está a la altura de los desafíos de la realidad. Cabe recordar, por último, que tras la retirada de los líderes europeos, los países de la CELAC van a mantener su propia cumbre. Una cumbre que va a contar con una ausencia, la de Paraguay, que recordemos fue suspendido de la unión tras la destitución de Fernando Lugo. Y otra ausencia, pero con otras características, la de Hugo Chávez, uno de los principales impulsores de esta unión regional. Y que por su estado de salud y su proceso de recuperación en La Habana, es reemplazado por Nicolás Maduro. Pues la versión completa de la entrevista que ha concedido el presidente de Uruguay, José Mujica, en exclusiva ART, la van a poder ver próximamente en nuestra programación.